Música Un saludo a todos como están como se encuentra el nuevo video para el canal Nuevo video en esta ocasión de UST Tron Mini ok de los creadores de TRX Tron Mini Una plataforma que funciona aproximadamente un mes y medio y estaba pagando el 10% Ok esta plataforma te paga el 10% el invertido está bastante bueno porque puede durar un poco más Así que está bastante buena y tiene apenas como 3 o 4 días de haber salido ok Entonces está bastante bueno te voy a enseñar como registrarse primero que todo El proceso de registro el proceso de registro del siguiente El nombre por acá ok El nombre de usuario el email que va a ser tu login clave clave y entran ustedes acá completamente ok Y luego que entren bueno acá están dentro vale Aceptan esto y le van a registrarse y lo van a mandar a este apartado En este apartado ok les voy a dejar también su grupo de Telegram que está bastante activo Antes de comenzar a hacer el video eran sin mentirles como 150 150 ya son 218 Va entrando cada vez más personas se van uniendo cada vez más personas Está pagando el 10% mucha gente hablando aquí ok Y esta plataforma como ustedes saben hay que aprovechar las recién salidas porque te deja una buena ganancia Hay varios creadores de contenido y varias personas normal donde han invertido ciertas cantidades más altas de dinero ok Yo invertí 100 dólares ok Porque un colega me lo pasó y puso la vaina y dije bueno voy a grabar contenido de esto Vamos a hacerlo Cuando depositan ya les voy a decir como el proceso de depósito y todo lo demás Antes quiero que se suscriban me dejen un buen like de verdad que gracias por el apoyo rumbo a esos 5 mil secretores Y vamos a invertir cuando se invierte por primera vez ok Acá al final te sale invertir o withdraw vamos a darle a invertir Acá ponemos la cantidad a depositar por ejemplo yo puse 100 ok 10 dólares diarios 70 dólares semanales y 200 dólares por 20 días O sea que está bastante bueno ok Está bastante bastante bueno sobre todo porque está empezando y esta plataforma hay que agarrar y aprovecharla empezando Ustedes pueden depositar si quieren 10 dólares ok Una inversión menor un dólar en 7 días en 20 días tiene 20 dólares Si no quieren arriesgarse tanto así como lo hacemos en nuestra otra plataforma de web Y vean los distintos Víos que tenemos en el canal donde tenemos varios sorteos activos vale Entonces acá tenemos mira está bastante buena porque acaba de empezar ok Luego que ustedes lean checkouts le sale aquí el código ok para depositar y todo lo demás Y tienen que estar dejar la pantalla ahí ir a Binance o la plataforma que ustedes tengan Retiran ponen la cantidad exacta tienen que poner la cantidad exacta Si son 100 dólares son 100 dólares si son 10 dólares 10 dólares ok Recuerda que si lo hacen de Binance tienen que pagar un dólar entonces mandan 10 ok Pero la cantidad exacta que pongan aquí son la cantidad exacta que tienen que depositar ok Luego que le deposite y ustedes reenvían el depósito de acá para acá Le va a salir un cartelito que le tome un cartelito fue el cartelito acá lo pueden ver Donde te dice el que el depósito fue efectivo ok Ustedes le dan ok y luego pueden ver acá en su balance que ya tenemos los 100 dólares Y que tenemos acá nuestro profit ok Entonces como a mi siempre me gusta mostrarle a la plataforma que están funcionando Y que me dejen retirar sobre todo esta meta diciendo que bueno me da un 10% ok Entonces está bastante bastante bueno Vamos a podemos reinvertir en la misma plataforma 3 días 4 días de haber salido hay que aprovecharla no soy consejero de inversión Pero en mi experiencia me dice que esta plataforma cuando recién salen hay que aprovecharlas Entonces vamos a hacer un retiro para explicarte más de la plataforma y enseñarte más Mientras tanto activa esa campanita suscríbete a todas las redes sociales Y si invierte en este proyecto o quieres checar cómo va creciendo Y ver si después al otro día quieres meterle más Suscríbanse a su telegrana en que acá mira Toda la gente va pudiendo hacer va escribiendo va mostrando sus balances ok Entonces vamos a ver Recuerden que dejen la página en inglés En inglés escuchen bien dejar la página en inglés No se pongan a traducir la página Sobre todo si van a hacer un depósito un retiro porque eso cambia las letricas ok Entonces pues tu transacción o sea que en el aire o la pierdes La página se maneja en inglés ok Bien vamos que todo primero agregar la wallet Yo voy a agregar en este caso la red de UST TRC 20 UST TRC 20 Como pueden ver acá copio voy para acá voy para acá la agrego Y le doy guardar ok Aquí guardo mi wallet que es donde voy a retirar ok Bien Luego de ese paso aquí me dice cuando me registre mi código mi usuario todo lo demás Vamos a darle WITRAS ok Aquí me dice que yo puedo retirar 10 dólares ok a mi wallet Entonces vamos a retirar esos 10 dólares para ver cuánto nos demora en llegar Y les explico completamente la plataforma Mientras tanto hay que aprovechar como le digo estas plataformas Lo de transferar me dice que mi retiro está en proceso ok Entonces vamos a esperar que se procese Mientras tanto vamos a ver todo lo que es la plataforma Acá tenemos el lobby Acá nos explica el depósito para reinversión El retiro pendiente El profit El sistema de referido que ya vamos a hablar de ello Que nos da algún porcentaje Y mi balance de cuentos Ok metí 100 dólares acá Porque acá va a salir Entonces sé que estas páginas cortas cuando acaban de salir Le saquemos buen beneficio Aquí en la manito es donde podemos retirar ok Aquí nos informan ok Aquí dice que ya está pagado Wow tan rápido Vamos a ver Vamos a ver porque si pagó Pagó súper wow rápido Y hay que súper más aprovecharla Entonces vamos a ver Bien Si llegó súper rápido ok Y te cobran un 4% Creo que es Si un 4% Está bastante bien que te cobran un porcentaje Porque eso ayuda a mantener un poco más la página ok Entonces retire 10 y me llegó 9.6 ok Y súper rápido Eso me encanta Y me encanta que cobren un porcentaje Por más pequeño que sea Porque por ejemplo A mí me cobran pequeño Pero eso que invirtieron 1000, 2000 Que lo he visto en el grupo Que lo he visto en video Y yo digo wow Esos porcentajes ayudan a mantener un poco más la página Por aquí tenemos los referidos ok Mi profit Perdón El total de mi profit El total de mi inversión Y el total de mi referido Aquí le voy a dejar mi link en la descripción Para que se suscriban con mi link de referido Y así crecer una comunidad más grande ok No olvides suscribirte No soy consejero de inversión de nadie Pero en mi experiencia Estas plataformas Hay que agarrarlas Empezando Y a ponerlas a batear Vamos a ver aquí Ya les expliqué Cómo invertir Cómo depositar En USDT Por la red de TRS20 Aquí agregamos nuestra wallet Y por acá tenemos nuestra rayita Ok Aquí tenemos lo mismo arriba Agüita Nuevo depósito Si queremos hacer un nuevo depósito Por acá tenemos Lo que es mi depósito Acá fue Mira Que pueden ver El depósito de 100 dólares Ok Voy a ganar 70 dólares Vamos a ver por acá Dice Wood profit Full day profit Por acá te dice Ok Porque al depositar Acá nos dice Vamos acá Que recuerden que yo por 100 Acá donde está Acá Yo por 100 dólares Voy a retirar 70 dólares A la semana Ok Vamos a ponerlo en España Para que ustedes vean aquí nada más 10 dólares diarios 70 dólares semanales Y 200 dólares en 20 días Ok Entonces está bastante 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 bueno Ok El porcentaje Y por aquí el retiro Que tienen que agregar Recuerden la wallet Tienen que agregar aquí arribita Para que tenga Ok Y el depósito se hizo súper rápido Y aquí no van a salir El sistema de referidos Como les dije Dependiendo del nivel Lo van poniendo aquí A mayor cantidad de depósito A mayor cantidad de retiro Así que La plataforma está pagando Está funcionando Está nueva Como les dijo No soy conceder Inversión de nadie Pero Aquí hacemos Como el chingito De Binance No soy conceder Inversión de nadie Pero hay que meterle Este Así que Cuídense Feliz día Y de verdad Que UST Tron Mini No puedo quejar Está creciendo Y vamos a meter Esos 100 dólares Y a ver Cómo vamos A ver si empezamos A reinvertir En la plataforma Para generar más dinero Recuerden que El dinero Ahí Quieto Parado No genera nada Ok Aquí lo dejo Con mi bonsai Mi bonsai De la abundancia Para que Esos dólares Que invertamos Se nos vuelvan Y se nos multipliquen Ok Así que Sin más que decir Me despido Feliz día Cuídense Y gracias por su apoyo Chao Y suscríbanse a todas Sus redes sociales Y a las mías Deme un like Y esos 5 mil Suscriptores Se vienen sorteos buenos Así que suscríbete Para estar muy pendiente Chao